Vamos a entrar por la gente más abandonada, vamos a entrar por las escuelas con mayores necesidades y por aquellos docentes que están siendo hace muchos años héroes y heroínas anónimos. De esta forma iniciará la nueva ministra de Educación, Carla de Varela, luego de su designación al cargo por parte del presidente electo Nayib Bukele. Dijo que buscarán mejorar los servicios básicos en las escuelas de El Salvador. Pues por ahí vamos a comenzar, precisamente por ahí vamos a comenzar y vamos a entrar todos juntos. Las respuestas tienen que ser conjuntas, el trabajo tiene que ser de equipo, porque la escuela no es solamente cuatro paredes, hay una realidad fuera de la escuela que tenemos que mejorar. El tema de la seguridad, el tema del suministro de agua, el tema de la articulación de la escuela con la comunidad y sus necesidades y sobre todo la atención al docente. Por otra parte, la nueva funcionaria dijo que se iban a analizar todos los programas de ayuda a los estudiantes como el vaso de leche, entre otros. Yo acabo de decir en la entrevista que la política del presidente Bukele no es eliminar programas por eliminarlos, los vamos a evaluar y todo aquello que sea de beneficio y que esté impactando positivamente a los niños y los alumnos, eso no se puede eliminar. Esto es lo que expresó la nueva ministra con respecto al déficit de maestros que existe y al que se refirió recientemente el actual viceministro Francisco Castaneda. Tenemos que revisar cuál es la situación del escalafón, cuáles son aquellos maestros que tienen años esperando, qué edad tienen los maestros que están tan bien, que no han podido entrar a esperar, por qué están esperando. O sea, en el tema del bienestar magisterial tenemos que hacer un análisis integral, además del que ya hizo el CONED, que está reflejado en el Plan El Salvador Educado. Creo que ahí está la mayor parte de los retos ya identificados, hay metas, hay objetivos. Lo que tenemos que hacer ahora es evaluar, porque es un plan que ya tiene dos, tres años de haberse diseñado. Queremos saber cómo ha avanzado ese plan, cuáles han sido los retos y a partir de ese momento, cómo vamos a seguir adelante. O sea, no hay nada nuevo que descubrir. Todo está escrito, está sobre diagnosticado. La pregunta ahora es cómo lo vamos a hacer y por dónde vamos a comenzar. Este es un informe de la prensa gráfica punto com.